Nosotros hemos planteado que el censo se puede hacer en el último trimestre de 2023, que se pueden acortar los espacios, que se pueden acortar tiempos, que se pueden hacer actividades en paralelo y no como plantelina una detrás de otra. Que hay actividades que hay que sacarlas del cronograma. Y así tenemos una serie de propuestas que proponen su reducción, por la compra de los clientes, licitaciones, que ya es una licitación que tardará 120 días, pero para qué si el Estado tiene más de 5 días, si se sacara una, saquen dos movilidades, y ya tienen mil movilidades para ponerlos al servicio del censo. Entonces hay procesos que se pueden acortar. Venimos con esas ideas, pero también venimos a escuchar y vamos a estar atentos. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal. ¡Gracias!